... Seguimos mejorando las instalaciones de este municipio... ...ya con la finalización de las salas velatorios de Granada y Abona Casco... ...ahora se está actuando para la construcción de los aparcamientos... ...porque van a ser 25 plazas que van a ayudar a descongestionar también... ...esta propia vía y para que todos los usuarios de esta sala velatoria... ...tengan un lugar digno donde aparcar y poder usarla... ...así que deseamos que en los próximos cuatro meses finalicen estas obras... ...y que muy pronto las podamos poner a disposición de todos los vecinos.